Y hola a todos, ahora vamos a Torghast a rescatar a Vayne Ya, ¿qué hacemos acá? Llévale fragmento armonizado al orientador Veamos, orientador Por Vayne Salva almas, busca poder Allá No tengo un objetivo Primero necesito En aquí Listo Gané A ver Salto Corre No No, no me emociono Ah, qué mal ¿Kalix? Todos debemos andar la senta Por favor, surcafauces, necesito tu ayuda ¿Se han llevado a Ametia? Yo no sé que haría sin ella Ni siquiera quiero imaginarme lo que sería quedarme aquí solo para siempre sin ella ¿Debemos rescatarla de inmediato? ¿Sí, te ayudo? ¿Sí, te ayudo? Confía en el camino Necesito un objetivo Ametia Ametia Gracias al arconte Tienes nuestra gratitud, surcafauces, que el arconte te guíe Muy bien ¿Otro prisionero? Gal Gayat ¿Me buscas? Tú eres surcafauces, ¿no? Nadie es verdaderamente libre en este lugar miserable, pero a mí me capturaron y me encadenaron cuando por error dejé atrás un ofiato de mucha importancia. ¿Podrías liberarme y ayudarme a encontrarlo? ¿Te ayudo? Gracias, surcafauces Aquí en la torre hay una reliquia muy importante para mí Debo encontrarla Ven aquí Guardia Un objeto Aquí está La encontraste Agradezco mucho tu ayuda Vive para servir surcafauces Oh Se le va a dar arco, ven Ven aquí Está fuera de mi alcance No, no ¿Vale? Soñaba con mi hogar Y ahora despierto en este lugar de tormentos Mientras contemplas el objeto que encontraste, te preguntas si podría llevarte a otra parte de esta torre olvidada Tal vez Venari tenga más información sobre su función Ya A rescatar a Bane Aquí estás Adalir Ve Ve cómo escapaste antes de que nos capturaran de nuevo Cuentas con los medios para sacarnos de las pauses Sí Nos vemos Espero que tu presencia me permita viajar a mí también Me quedaré cerca Que la madre tierra nos guíe en el camino Tranquilo, si funciona Hallar a Bane no fue una soña sencilla Pero has enfrentado a los horrores de esta torre y has triunfado Bien hecho Pero me temo que tu trabajo acaba de comenzar Bane está a salvo Pero nuestros otros aliados aún son prisioneros del carcelero y siguen corriendo un grave peligro Torgas es un lugar que cambia constantemente Según los caprichos de su amo No podrás encontrar a nuestros aliados con medios convencionales Entra a los bloques de celdas e intenta obtener alguna información Busca cualquier pista que nos pueda llevar hasta nuestros amigos y tráemela Ah, Venary Había esta misión que me dijo que hablara contigo Sientes como las fauces te desgarran la mente Uno de los guardias más poderosos del carcelero llevaba esto ¿Sabes lo que hace? Creo que es una especie de llave de una cámara en Torghast Búsquenla ante cámara un dispositivo en el que encaje ¿Hacia dónde lleva después? Solo puedo especular ¿Hacia Torghast? ¿Otra vez? Veamos qué pasa Cuando colocas la llave en el dispositivo Vibra por un momento y comienza a abrirse ¿Oh? ¿Talla runas? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Viniste a extraer más de mis recuerdos? Me temo que no queda ninguno útil Excepto los recuerdos de mi encierro ¿O viniste por otra razón? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Caminamos entre fragmentos de recuerdos Él no Algo más Un mortal No Sí Un mortal recorre las fauces hasta llegar a mi prisión ¿Para salvarme? ¿Para usarme? Para usarme Él me usó El carcelero Me usó para Para Mis recuerdos ¿Tú te los llevaste? No Él se los llevó Me usó para su propósito Después me dejó aquí Despojado de recuerdos ¿Por cuánto tiempo? No importa El tiempo después de todo No es un constructo de la muerte Surca fauces ¿Vienes? ¿Te vas? ¿Para liberarme? Tal vez ¿Para ayudarme? Sí Para ayudarme Y que yo te ayude El destino Verás Musa unido Tú podrías ser la clave de mi libertad ¿Puedes ayudarme, mortal? Yo creo que sí ¿Sí puedo? No dejes que te invada la desesperación Si logras recuperar mis recuerdos Podré ayudarte Al menos eso creo Después Tal vez podamos ayudarnos mutuamente Bueno, ahora sí Entramos Entramos Primero necesito un objetivo Y bueno Terminé Aquí está la llave Ceniza de alma Llave Y listo He vuelto Volvar Volvar examina el objeto con atención Percibo una esencia familiar Es posible que el portador de esta llave Este involucrado en la captura de Jaina Valiente Necesito tiempo para investigar un poco más Me pondré en contacto contigo Cuando defina los próximos pasos a seguir Y ahora estamos en las fauces otra vez Para recuperar el recuerdo Y listo Aquí está Recuerdo Estigia Al hijo Ahora vamos de nuevo Donde el talla runas Han pasado siglos desde que posee la mirada en algo que no fueran los confines de esta prisión infernal Gracias mortal Ahora me corresponde ayudarte Sí Ahora empiezo a recordar Poder Poder con un propósito Eso es lo que puedo ofrecer Runas Las runas son la clave Recuerdo algunas Pero para tallarlas en tu equipo necesito mis manos Bueno Una de mis manos bastará Aunque preferiría tener las dos Encuentra la manera de liberarme de mis ataduras mortal Luego podré darte el poder que buscas Después la libertad Y quizás el fin de mi captor Romper las cadenas de un prisionero No sabía que fuera posible A menos que Es un poco peligroso Pero creo que hay una forma ¿Qué forma? Primero necesitarás un contenedor para el ánima Y una forma de expulsarla Casualmente tengo el dispositivo ideal Que te entregaré con mucho gusto Por un precio claro Supongo que recuerdas el caldero de Sobal Sus habitantes fueron forjados en llamas profanas Si su ánima es parecida a ellos Debería ser capaz de derretir hasta los metales de la torre Con mi dispositivo y su ánima Creo que podrás lograr tu objetivo Surcafauces ¿Ya tengo que comprar este? ¿Listo? Regres Está demasiado lejos Tus logros no dejan de sorprender Surcafauces Aunque debo reconocer que he llegado a esperarme Este tipo de hazañas de tu parte Ahora que te conozco mejor Esto debería bastar para romper las cadenas Que atan a nuestro nuevo aliado Pero antes de ponerte manos a la obra Hay algo que debes hacer Ninguna criatura encerrada aquí es de fiar Ten cuidado mortal Después de todo Sería una pena perder a un socio tan valioso Encontré un modo Pero solo tenemos una oportunidad Es hora de liberarte Sí Sí La satafura se debilita ¡Cállate! ¡Aplausos! ¡Cállate! libertad o algo así sí esto es bueno te lo agradezco que era lo que querías a poder sí muy bien veamos el primer paso que deberás dar para obtener el poder es recuperar algo sí creo que me estoy acordando de cómo era para infundir un poder de esa magnitud hay un precio los remanentes inerios de las almas perdidas en esta torre asciende mortal reúne lo que queda los componentes finales que deberás adquirir son receptáculos receptáculos rúnicos una armadura para albergar el poder que difundiremos y poderes no misivas si las misivas le permitirán a tu objeto mejorar sus puntos fuertes pero no pueden ser iguales no los dos deben otorgar beneficios diferentes podrás obtener todo esto de las almas por medio de los conocimientos correctos en el arte de la creación y por último un poco más de mis recuerdos recuerdos de las runas de los poderes y de mí mismo en el arte de la creación y de la creación y de la creación y de la creación y de las